En esta presentación, hablaremos sobre la Ley de Contribuciones a los Ingresos Federales, o FICA. FICA va a ser un componente importante, y algo a lo que volveremos cuando hagamos los cálculos de nómina y el registro de los asientos del diario de nómina. FICA es otra ley que ocurrió en la década de 1930 durante la Gran Depresión, y teníamos mucha legislación destinada a mejorar las cosas, o muchos objetivos diferentes, pero en este caso, tenemos la Ley de Seguridad Social. Y la Ley del Seguro Social, o la Ley Federal de Contribuciones a los Ingresos, también conocida como FICA, también puede ser confusa, porque en realidad tiene dos componentes principales. Entonces, cuando pensamos en FICA, estamos pensando en un componente, el Seguro de Sobrevivientes de Vejez y Discapacidades, o OASDI y Mareca. Así que tenlo en cuenta. Cada vez que vea el término FICA, muchas veces, las personas lo aplicarán a uno u otro, generalmente a la Seguridad Social de su Seguro de Vejez, Sobrevivientes, Sobrevivientes e Incapacidades. Pero en realidad se compone de estos dos componentes. Ambos componentes caen dentro de la Ley de Subcategoría de FICA, que es la Ley de Contribuciones a la Renta Federal, o también conocida como Ley de Seguro Social de 1935. FICA va a ser realmente interesante por múltiples razones diferentes. Uno, va a ser parte de nuestro proceso de nómina, una parte importante que tendremos que destinar a los impuestos sobre la nómina. Dos, es una gran parte del gasto del gobierno, por lo que va a ser interesante desde un punto de vista político, siempre estaremos hablando de FICA y del tipo de pagos FICA. Es posible que nos preguntemos, bueno, ¿cómo es ese el caso? Cuando vamos a decir que el empleador lo está pagando o que el empleado lo está pagando, discutiremos más sobre cómo funciona ese proceso de pago. Pero es importante tener en cuenta, desde un punto de vista político, que el dinero va al gobierno y se va a pagar en algún momento, y que el proceso de pago es una gran parte del gasto público. También es muy interesante, porque realmente el proceso de pensamiento de lo que es el seguro de ancianos sobrevivientes y discapacidades ha tendido a cambiar con el tiempo, es decir, cuando se implementó por primera vez desde la década de 1930. Teníamos más una idea de lo que sería una red de seguridad. Lo que significa que tenemos algunas personas que estaban vivas podrían vivir más allá de su esperanza de vida, y cuando ese es el caso, es muy difícil para un individuo, posiblemente, encontrar empleo en ese momento. Quiero decir, si tu vida, si esperas no vivir más allá de ese tiempo, alrededor de los 60, si probablemente no vas a pasar de los 65 entonces, porque la gente normalmente no vive mucho más que eso, entonces sería muy difícil si no planeas que esa expectativa viva más allá de una vida normal, luego volver al trabajo en ese momento. Por lo tanto, deja a las personas en una posición muy vulnerable en ese momento. Y, por lo tanto, había una red de seguridad, la idea de un programa de red de seguridad, que se establecería para proporcionar a esas personas más adelante y ahora, por supuesto, a medida que las personas han comenzado a vivir más tiempo, casi se está convirtiendo un poco para ser considerado más como un tipo de tipo de jubilación de un tipo de plan de jubilación para complementar los ingresos en los años de jubilación. Así que hay un poco de debate, desde un punto de vista político, en términos de que queremos que sea FICA. ¿Es una red de seguridad que está ayudando a las personas después de un momento dado? ¿Que la vida esperada sería como una red de seguridad, o si va a ser algún tipo de plan de jubilación que se requiere en un tipo de plan de jubilación federal? La forma en que eso va a funcionar desde el punto de vista de la nómina es que, por lo general, tenemos una especie de contrapartida como se podría pensar en algunos planes 401, tipo K, pero el empleador se verá obligado a poner parte de los impuestos en función de los salarios del empleado, y el empleado también tendrá que retener. Entonces, cuando hablamos de los impuestos FICA, estamos hablando de impuestos que son tanto impuestos del empleador como impuestos del empleado, y ahí es donde realmente las cosas se vuelven confusas, desde el punto de vista del registro de la entrada del diario, porque el empleador, como señalamos en la Constitución, hizo un cambio donde, por supuesto, el tribunal, el empleador, está obligado a retener los impuestos que paga el empleado. Entonces, en este caso, el empleador está reteniendo impuestos del empleado, y también tiene que pagar impuestos por encima de eso para este impuesto al empleado, para este impuesto sobre la nómina, y luego, por supuesto, al final de entonces, lo que van a hacer, por supuesto, es que van a tomar eso, se lo van a dar al gobierno, lo que debería ponerlo en un fondo separado, y no no sumergirse en ese fondo. Y luego los pagos se realizarán en él. En ese momento, al final de la vida de una persona, a cierta edad, la edad de jubilación, que podría extenderse por ley, alrededor de los 65 años, y luego recibirán pagos. Y los pagos que recibirán se basarán en parte en cuanto pusieron en el Seguro Social o en el Fondo de Seguro de Sobrevivientes de Vejez y Discapacidad, lo que significa que se les retiró dinero de su cuenta y se les puso en un fondo, y luego, por supuesto, se les devolverá. Ahora, tenga en cuenta que lo que no es el caso aquí es que no es el caso en el que el gobierno está aguantando y tiene este dinero disponible y esperando, y lo está invirtiendo como un plan 401, para esperar la jubilación para pagarlo. Lo que realmente está sucediendo es que los fondos que entran actualmente están pagando a los jubilados actuales que salen. Así que no es un sistema en el que nosotros lo estamos pagando, ellos se están aferrando a ello, y luego van a pagarlo al final de nuestra edad de jubilación, como podríamos pensar como un tipo normal de plan 401, es más el caso en el que la generación actual está pagando a la seguridad social, que se está pagando al grupo actual de jubilados, y así es como se estableció. Esa es la forma en que estaba planeado. Pero cuando hay diferencias, por supuesto, en la población, entonces esas diferencias pueden causar escasez o exceso dentro del fondo. Así que va a ser un tema interesante. Nos centraremos aquí en cuál es la ley para las retenciones. ¿Cómo hacemos las retenciones? ¿Cómo registramos las retenciones? ¿Cómo reportar las retenciones a nuestros empleados? La parte de Medicare va a seguir siendo una especie de programa de red de seguridad. Va a ser algo similar en el formato, en el sentido de que tanto el empleador como el empleado lo van a pagar. Así que parte de eso saldrá del cheque de pago. El empleador lo sacará del cheque de pago del empleado, y el empleador también será responsable de su parte que luego pagarán y luego, en algún momento más adelante en la vida, si las personas califican para Medicare, podrían recibir los pagos de Medicare. Ahora, los pagos de Medicare son mucho menores. El porcentaje va a ser mucho menor de lo que se va a pagar a Medicare, y no es así, y es algo que al recibir los beneficios de Medicare, va a haber algún tipo de restricciones. Tienes que calificar, básicamente, para Medicare, y por lo tanto, probablemente todavía cae en un tipo de programa de red de seguridad más definido, mientras que el seguro social, o el seguro de ancianos y discapacidad podría ser considerado por algunos como una conversión más como una jubilación o algo para complementar los ingresos en los últimos años. En lugar de un programa de tipo de red de seguridad pura.